Clave número 21. Preparación es todo lo que necesitas para superar cualquier vicio, adicción o mal hábito. El secreto para triunfar en cualquier aspecto nace de que tan bien preparado estés para enfrentar ese reto. Miremos un boxeador. Un boxeador tiene un rival y para vencer ese rival pasa largas horas entrenándose, dando unos golpes, saltando con la cuerda, alzando pesas, todas estas cosas mejorando su velocidad, su capacidad de esquivar golpes, todo esto lo entrena con anterioridad antes de subirse a dar unos buenos golpes. Si la persona ante el rival llegara y fuera un espectador y se levantara y empezara así de una, pues obviamente no había ninguna oportunidad de ganar. ¿Por qué? Porque no está preparado. Entonces, nuestro nivel de preparación nos da una idea de cuál será nuestro nivel de éxito. Si te preparas poco, tu nivel de éxito disminuirá, pero si te preparas muy bien, seguramente tu nivel de éxito será alto. Generalmente los que ganan una medalla de oro, los que ganan medallas dentro de estos campeonatos son los mejor preparados. Entonces, tienes que realizar unos ejercicios previos para sentir el deseo de vencer y para vencer. Es difícil vencer sin preparación. Por eso, el vicio viene hacia ti y tú ahí todo tranquilo, como si no pasara nada, y claro, pin, tres vueltas. ¿Por qué? No tienes ningún tipo de preparación, argumento, para tú poder luchar contra eso que te está tratando de dominar. Entonces, es lo mismo que cuando un estudiante se prepara para la prueba final. Si no hizo nada durante todo el año y vino en el último momento, cuando ya está el examen ahí, decir, bueno, ¿y cómo? ¿Esto de dónde salió? ¿Por qué? Todas esas cosas, obviamente, va a perder el examen, ¿sí? Pero si se preparó con anterioridad, empezó a mirar qué era lo que le iban a preguntar, empezó a hacer unas prácticas, pues seguramente va a vencer, ¿sí? Todo en la vida necesita una preparación. Si tú, por ejemplo, vas a manejar un carro, pues obviamente necesitas un curso práctico, ¿sí? Cualquier aspecto de la vida, la cocina, lo que sea, ¿sí? La cocina, las relaciones interpersonales, el logro de ciertos proyectos, ¿sí? El manejo de la economía, todo requiere una preparación, ¿sí? Entonces, respecto a tu personalidad, obvio, requiere una preparación, requiere unos conocimientos teóricos y también unos conocimientos prácticos. ¿Cómo puedes pretender tú vencer aspectos de tu personalidad de los cuales tú no tienes ni la menor idea, ¿sí? ¿Queda mucha pereza sacar un tiempo para investigar? Sí, pero hay que hacerlo porque si no, pues entonces nos comió el lobo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Deberías estar devorando abundantes cantidades de libros relacionados con la conducta, con la voluntad, con el autocontrol, con la sugestión mental, con la proyección de los esfuerzos, con el logro de propósitos. Todo esto debería estar inundando para que tu mente llegue a una teoría en la cual tenga unos argumentos suficientes para vencer algo que viene hacia ti a derrumbarte a través de otros argumentos, ¿sí? Deberías estar sugestionado, ¿sí? Completamente sugestionado de conceptos, de tal manera que estés completamente enfocado en lo que tienes que vencer, si esto para ti es importante, ¿sí? Si tú dices, no, pues no, yo no tengo ningún problema que vengan las consecuencias, las enfermedades, las pérdidas, las irreconciliaciones, pues no me importa, ¿sí? Para mí lo más importante es yo dedicarme al vicio y pasar lo bueno con él, pues entonces no deberías hacer ningún esfuerzo, pero si para ti es importante, pues entonces deberías dedicarle el suficiente tiempo y la importancia que se merece algo que está acabando con tu vida, ¿sí? Que te está consumiendo un tiempo y que no te está permitiendo desarrollar otro estilo de vida que tú tengas en tu mente. Deberías dedicarle el tiempo, la importancia, la práctica, el dinero, todo lo que haya que invertirle para poder tener éxito en ello, ¿sí? Las cosas a medias no van a surgir grandes cosas a partir de ahí, ¿sí? Si tú estás, por ejemplo, pretendiendo hablar un curso de idiomas, inglés, por ejemplo, y con dedicarle cinco minutos de vez en cuando y por el ladito no vas a aprender a hablar de inglés, ¿sí? Pero si tú le dedicas puntualmente dos horas a eso, pues entonces muy seguramente vas a obtener unos resultados en algunos meses. Lo mismo es para contigo mismo respecto al vicio, tienes que prepararte, ¿sí? Tienes que adquirir una información y tienes que empezar a realizar unas prácticas, ¿sí? Existen muchísimas prácticas que tú puedes encontrar para vencer el vicio. En este curso has encontrado y más adelante pues encontrarás otras prácticas adicionales, pero solamente con una de ellas que tú la tomes y la practiques y le saques el máximo provecho será suficiente para cambiar tu vida respecto al vicio, ¿sí? Miremos, por ejemplo, no sé si todos o la mayoría conocen un programa que existe dentro del computador, ¿sí? Que es para hacer dibujos, ¿sí? El popular pine, ¿sí? Que es una cosa muy básica que usted puede hacer unas rayitas, ¿sí? Por lo menos yo que no soy el experto en dibujo, yo me meto al pine y hago unas rayitas y no le encuentro mayor novedad, ¿sí? No se me ocurre qué otra cosa puede uno hacer con unos elementos tan básicos, ¿sí? Pero uno va en internet, ¿sí? Y uno encuentra unos dibujos asombrosos, ¿sí? De personas con muchísimo talento que empiezan a hacer unas maravillas, empieza a preparar unos dibujos maravillosos, ¿sí? Y que no necesitan de esas herramientas avanzadas, porque lo que tienen es talento, esfuerzo y preparación, ¿sí? Y ganas de hacer las cosas. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que no está en todas las técnicas y entre más técnicas, sino en que escojas una técnica con la que tú te sientas cómodo, una herramienta, ¿sí? Porque esas son las técnicas, son herramientas que tiene la psiquis que tienes delante de ti para poder solucionar ciertos temas de la conducta, de la personalidad. Entonces, toma una de estas prácticas y empieza a practicar, a practicar, a practicar, a practicar, a intentarlo, 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 a prepararte, 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 de tal manera que cuando venga el vicio, se pare delante de ti, tú vas a tener una preparación previa para poderle vencer. De eso se trata entonces. Nos vemos entonces en la actividad.